Y en el INE están diciendo que se respiran aires morenistas. Me gustaría una respuesta. Yo respeto mucho lo que digan todos mis compañeros. Yo creo que tenemos la libertad de expresar, pero no la libertad de mentir. Es así, no se puede aceptar. Que la señora Guadalupe Tadej Zavala recibe línea de Palacio Nacional, que de ahí le dictan lo que tiene que hacer. Me gustaría su respuesta franja sincera de cara a la audiencia. A mí me parece que cuando estamos en un proceso electoral, todo puede decirse y todo puede hablarse. Dependiendo de quién hable y quién diga, corresponde a una estrategia política. Eso para mí merece todo el respeto porque están en la posibilidad y el derecho de hacer lo que a su consideración convenga para su estrategia política. Pero lo que yo puedo decir a todo el auditorio, que además es basto, tu auditorio, Pepe, es que así no son las cosas. Bienvenidos, mexicanos, a una videoinformación más de su canal Legión Política. Yo soy su amigo Alberto Mutt. Y ahora sí que vamos a ver cómo a Pepe Cárdenas traga saliva y terminó totalmente, totalmente agachado. Como bien le dice la consejera presidenta del INE, Guadalupe Tadej, que por cierto hay que celebrar lo que sea por fin un árbitro, y en este caso consejero del INE, que sea totalmente imparcial y que castigue por igual a los partidos políticos. Acá no se pide más que eso, que actúen como deben de ser, como funcionarios públicos totalmente imparciales, que eso no existía con Lorenzo, ni Ciro Mureyama. Entonces, vamos a escucharlo amigos y amigas, porque lo tratan de increpar de algunas maneras no, bueno, más bien muy tendenciosas, diciéndolo, obviamente de su mismo cerebrito, donde dice que según le dictan desde Palacio Nacional lo que tiene que hacer. Y más lejos de la verdad, porque si nos damos cuenta, el INE todavía hace unas semanas multó entre línea del tribunal por más de nueve millones de pesos al partido Morena, y como lo hemos dicho, aquí no se trata de beneficiar a nadie, que actúen como lo debe de ser, y sobre todo, que se respete el voto popular. Es lo único que se pide, no se les pide más, obviamente eliminar los excesos, porque ya vimos que van a salir con la vieja confiable, por eso AMLO quiere eliminar al INE, quiere eliminar al Trife, quiere eliminar al INAI, y nada más lejos de la verdad, pero la gente de facha y esos tipos de conservadores, a veces el cerebro no les da para investigar, que lo que se quieren hacer es eliminar los privilegios, porque tener tantita madre, que ahora sí que la presidenta del INE, 600 mil pesos en viajes, tantita madre en un año, pues por razón los fachos y conservadores quieren regresar a esos privilegios, porque no les miden eso, pero bueno, tomando el tema, vamos a escuchar, y presten muchísima atención, como Pepe Cárdenas, lo repito, le tocó tragar saliva, vamos a ver. Que no se entregan, y hay votos que se ponen sobre la mesa, es decir, no se puede hablar de una falta de consenso de parte de una de las partes del colegiado, es en todo el colegiado, los votos no existen para llegar a los nombramientos, y seguiré buscando denodadamente el consenso para llegar a estos nombramientos, Pepe, pero no nos extrañe, esta figura siempre ha existido en el instituto, siempre se ha utilizado, porque es el mecanismo para salvaguardar las actividades del instituto, y no poner en riesgo, por ningún motivo, todas las actividades del proceso electoral. Presidenta Tadei, algunos consejeros electorales, contrarios a usted, desde luego, dicen que usted está abusando de los encargos de despacho, y en el INE están diciendo que se respiran aires morenistas, me gustaría una respuesta. Yo respeto mucho lo que digan todos mis compañeros, yo creo que tenemos la libertad de expresar, pero no la libertad de mentir, es así, no se puede aceptar, no hay incertidumbre, no hay desconfianza, desconfianza, no hay falta de trabajo, y no hay aires de ningún color. El instituto tiene entre sus integrantes en el Consejo General a los partidos políticos. Ese es el diseño y esa es la conformación del Consejo General. Y aquel consejero o consejera que no estemos dispuestos a escuchar a todos los partidos políticos, entonces estamos haciendo mal nuestro trabajo. Son parte integral del Consejo General. Aun cuando solamente votamos 11 consejeros y consejeras, los 7 representantes de los partidos políticos y 7 representantes del Poder Legislativo forman parte de la mesa de trabajo del Consejo General. Eso es inevitable, no hay que sacarle la vuelta ni inventar absolutamente ninguna historia, Pepe. Es así como se ha venido trabajando en el instituto desde siempre. Por cierto, presidenta, me gustaría su respuesta a lo que dijo el presidente de la República cuando hace dos días en su conferencia mañanera dijo no confiar en los organismos electorales como el INE y el Tribunal Electoral, donde vemos que también ha habido una rebelión. ¿Qué le parece esto que dice el presidente? No confío en el instituto electoral ni en el tribunal electoral. Pues entonces, ¿en quién vamos a confiar los ciudadanos que tendremos que ir a votar? Claro, Pepe. A ver, yo creo que las expresiones, insisto, son libres de cada una de las personas aquí en México. Esa es una garantía en nuestro país, incluido el presidente de la República. Respeto, por supuesto, su opinión, pero yo sostengo que el Instituto Nacional Electoral es un organismo necesario para el buen funcionamiento del orden gubernamental, del orden, pues la gobernanza, la gobernabilidad en el país. ¿Por qué? Porque es el que garantiza la celebración periódica de elecciones y la transición pacífica del poder. Y este no es un discurso teórico, es un discurso real, es un discurso en donde nosotros podemos dar cuenta cada proceso electoral, Pepe, que sale toda la ciudadanía a votar, es porque está declarando su confianza al Instituto Nacional Electoral, de que su voto se da en total libertad y se crecía, se respeta y se cuenta. Esa es la necesidad de contar con un instituto electoral en un país. Creo que es necesario para la vida de gobierno, la vida pública en nuestro país y la tranquilidad para todos y todas las mexicanas. Por cierto, presidenta, los consejeros a través de la comisión de quejas le llamaron la atención al presidente de la República, acusándolo de haber hecho proselitismo a favor de los candidatos de Morena, concretamente en Atlacomulco, Estado de México, y por lo cual recomendaron al presidente que bajara de sus redes, de sus plataformas, el discurso de ese día 10 de diciembre, tengo entendido. Pero al mismo tiempo la comisión de quejas del Instituto también le ordena a la revista Siempre bajar la portada, esta portada que ya fue muy comentada, donde aparece el perfil de Claudia Sheinbaum, con una cinta con suásticas nazis, etcétera, independientemente de lo que nos parezca de acertada o desacertada tal portada. Mi pregunta muy concreta es, si bien al presidente de la República el INE le puede llamar la atención, ¿el INE también puede censurar a los medios de comunicación? El INE resuelve todas estas situaciones a través de la comisión de quejas y denuncias. La comisión de quejas y denuncias está integrada por tres consejeros. En este momento son dos consejeras mujeres y un consejero hombre. Esa comisión actúa de manera inmediata ante la presentación de una queja y denuncia del actor que así se considere lastimado en sus derechos o vulnerado en sus procesos internos políticos o estrategias políticas. Es decir, una vez recibida la queja en el Instituto Nacional, la comisión de quejas la da por recibida, le da el trámite y dicta las medidas cautelares necesarias que así consideran entre los tres en esta votación colegiada, para que veamos que la colegialidad en el Instituto es todos los días, no es en un punto en particular. De manera colegiada deciden en esta comisión de quejas y resuelven primero dictar estas medidas cautelares en contra del presidente y también en contra de la revista que estás mencionando, creo en las revistas siempre. Esta no termina aquí, solo son las medidas cautelares que se toman. El asunto de fondo lo resuelve el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. El camino que siguen estos trámites es que llega al Instituto la queja, aquí se resuelven solo medidas cautelares, se sustancia el procedimiento y se envía a la sala regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y de ahí todavía puede llegar a la sala superior, que es el tribunal. En su máxima expresión ya son sus sentencias inatacables, inobjetables. Y ahí se decide el fondo. Hasta ahorita lo que se ha dictado no es la censura en sí, sino lo que está aduciendo el quejoso es que se dicten esas medidas cautelares para evitar mayor daño de lo que ellos están planteando en sus escritos de quejas y denuncias. Pero esta sigue su camino, Pepe. Presidenta, le agradezco mucho el haber tenido la oportunidad de conversar con usted y que nos aguantaran las preguntas que le hemos hecho. Tengo una última en donde me han dicho a través de redes sociales con frecuencia que la señora Guadalupe Tadej Zavala recibe línea de Palacio Nacional, que de ahí le dictan lo que tiene que hacer. Me gustaría su respuesta, Franja Sincera, de cara a la audiencia. A mí me parece que cuando estamos en un proceso electoral todo puede decirse y todo puede hablarse. Dependiendo de quién hable y quién diga, corresponde a una estrategia política. Eso para mí merece todo el respeto porque están en la posibilidad y el derecho de hacer lo que a su consideración convenga para su estrategia política. Pero lo que yo puedo decir a todo el auditorio, que además es vasto, tu auditorio, Pepe, es que así no son las cosas. En este instituto no se recibe línea ni de la presidencia de la República, ni de alguna secretaría del gobierno, ni de un partido político en particular, ni de una asociación religiosa, de una organización de la sociedad civil, ni de la iniciativa privada y tampoco de los medios de comunicación. Es decir, aquí en el instituto sabemos lo que es ser servidor público. Esa es mi respuesta en lo particular. Sé que soy servidora pública, sé que estoy en el Instituto Nacional Electoral y sé el valor que eso tiene. Aquí hay que recibir a todo mundo y yo creo que si tú consultas con los presidentes de partidos, con los representantes de partidos, te dirán que siempre tengo las puertas abiertas para todos. Ya lo escucharon, amigos y amigas. Pepe Cárdenas se trabó, le tocó tragar saliva, como normalmente le toca tragar sapos, pues simplemente por las cosas tan contundentes como le dijo la consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral, Guadalupe Tadell, que hay que decirlo con todas sus palabras. Qué gusto escuchar que por fin existe una consejera presidenta y algunos consejeros del INE, hay que decirlo que no son todos, que actúan de manera como lo que son o lo que deben de ser, funcionarios públicos y árbitros sobre todo imparciales. Acá no se trata de favorecer a nadie. Lo dijimos mil veces. El problema contra los dos, Murayama y el... Y ahora sí que Lorenzo Córdoba, que curiosamente recuerden, 24 horas pasaron, o ni 24 horas pasaron, y ya estaba trabajando del lado de Latinus, uno que está financiado por turistas. Bueno, hablando de ese tema, no era el ataque contra ellos, sino que eran partidarios de la derecha conservadora entre turistas y panistas, que ellos exalzaban y ayudaban con todo lo que podían a la oposición, y que aún, y a pesar de ellos, la cuarta transformación salió avante. Me da muchísimo gusto, ya vieron a Pepe Cárdenas, le dolió muchísimo en su corazón, tremenda, tremenda agachadita le tocó, o que simplemente no se miente por convivir. Hay que manejan esa Pepe Cárdenas, y todos sabemos que sí es así. Pero bueno, amigos y amigas, hasta aquí mi participación. Si les gustó el video, les invito a suscribirse a su canal de Legión Política, comparten información para que más gente se entere de esta noticia, y de favor, apóyanos con un poderosísimo like, que nos ayuda muchísimo a que YouTube nos recomiende, y más gente se entere de esta información, que obviamente los chayomedios jamás vas a encontrar. Amigos y amigas, no me queda más que desearles por su tiempo, por su valiosísimo espacio, y nos vemos en la próxima. ¡Suscríbete al canal!